Hola, hola, muy pero muy buenos días, familia TeleSantiago. Iniciamos esta semana más alegres, más positivos que nunca, con nuevas noticias, con buenas noticias para el municipio de Zamacá, de Tibana, y también para el arquidiocesis de Tunja. Hoy iniciamos en la compañía de nuestro director, el padre Justiñano, a quien le damos la bienvenida. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la familia TeleSantiago, a los santividentes, uniéndonos. También nos dice San Pablo, hay que alegrarnos con los que se alegran, entristecernos, con los que se entristecen. Nos unimos a los sentimientos de Giselle Jerez Lagos, ya nuestra presentadora, productora de TeleSantiago. El pasado domingo falleció su querida abuelita, doña Sara María Hernández. Ella está allí en Puente Nacional, viviendo este momento con su querida mamá. Entonces, nos unimos a ella, oramos a Dios por el eterno descanso de doña Sara María. Pedimos fortaleza y esperanza a Dios para Giselle, para su querida mamá. Y como familia TeleSantiago, pues también estaremos unidos a ella. Ya hoy a las 10 y 30 de la mañana serán las exequias, allí en Puente Nacional nos uniremos. En oración y pues que Dios fortalezca en estos momentos a Giselle, a toda la familia, a nuestra hermana Sara María Hernández. Giselle ya se terminó este primer semestre. Hoy es el último día del sexto mes del año, primer semestre del 2020. Igualmente, mañana iniciaremos un nuevo mes, nuevas normas, reapertura, nuevos decretos. Han sacado bastantes decretos este fin de semana, la gobernación, las alcaldías, los ministerios. Entonces, tendremos mucha información para cada uno de ustedes, para que esa información nos sirva. Buenos días a todas las personas. En nuestro quehacer diario no podamos cometer infracciones. Entonces, no olvidemos que cada comparendo son 925. Exactamente. Bueno, es también para que nosotros estemos muy al tanto de esas medidas y no caigamos en que nos pongan un comparendo. En estos momentos, pues no es el momento de estar pagando comparendos. Debemos estar también nosotros apoyando a nuestras familias, ya sea acompañándolos de manera presencial o también acompañándolos en esa parte económica. Entonces, la recomendación siempre es a seguir esas medidas, a seguir un aislamiento preventivo obligatorio real y a acatar cada una de las disposiciones para, pues también, seguir nosotros con salud, seguir también con nuestros seres queridos y protegerlos y cuidarlos. No olvidemos que lo que está en juego en el fondo es la salud. Y más que la salud, la vida de las personas. De pronto yo puedo ser asintomático, pero a las personas que yo contagie les puede hacer mucho daño el COVID-19. Por eso, el distanciamiento de las normas en los lugares públicos. En Boyacá, desde mañana hay transporte intermunicipal, pero no crean que es todas las empresas. Solo están habilitados cuatro terminales en Boyacá. Chiquinquirá, Tunja, Luitama y Sogamoso. Entonces, si uno necesita viajar tuta o acómbita o ventaquemada, no hay transporte intermunicipal. Solo de terminal a terminal. Tunja, Luitama, Sogamoso, Chiquinquirá, no está Paipa incluido. Entonces, no cumple con el protocolo. Entonces, son esas las novedades que hay. Por ahí dicen, ¿no? Antes decíamos caras vemos, corazones no sabemos. Ahora, caras vemos, COVID positivo, asintomático no sabemos. Así que hay que también cuidarnos, hay que cuidar nuestra salud. Y que bueno, en esas medidas de los terminales también cabe resaltar de que no se va a hacer el recibir pasajeros en las vías. Entonces, las personas que tengan que viajar, que estén dentro de las excepciones, pues deberán dirigirse a los terminales para precisamente hacer todo ese proceso de desinfección. Y también nosotros ayudemos a que nuestros transportadores, a que las personas que viajan con nosotros se cuiden, pues asistiendo directamente al terminal. El terminal, allí se da el 50% de la capacidad de los vehículos. No es el 100%, viene el tema de los costos, la gasolina no bajó tanto, los viajes ya están. Entonces, subirán los pasajes. Ya una empresa dijo que le iba a subir el 80%. Entonces, se duplica casi el precio de los transportes. Entonces, eso llevará a que la gente esté prefiriendo los transportes particulares. Particulares. Y que solo se viaje por estricta necesidad. Porque, ejemplo, Sogamoso Tunja, creo que estaba sobre los 10 mil pesos, quedaría sobre los 20 mil y de ahí regreso son 40 mil. Es como viajar a Bogotá. Sí. ¿Y más? ¿O qué más costoso? Un poco más costoso. Pero bueno, también ustedes muy al tanto de esas medidas. Acá les vamos a dar a conocer también esos decretos y esas medidas para que ustedes estén completamente informados. Y bueno, así también como iniciamos esta semana, ya aportas de terminar este mes e iniciar otro. Iniciamos también la semana con una buena nueva. Pues, alguien de nuestra familia Telesantiago, que está muy conectado, pegado a la señal de Telesantiago, está de cumpleaños. Sí, señores, una parte de nuestra familia Telesantiago que, bueno, ya no está por acá, pero que sí hizo parte de este primer semestre, es Javid Peña, que también le decimos un feliz cumpleaños. Sí, señores, a ese mono que se vuelve castaño, pues le decimos feliz cumpleaños a esa persona también que estaba apoyando por acá al canal, que de manera indirecta. Que era el imitador de Chester. Exacto. Javid, allá en Bogotá creo que está. Dios me lo bendiga, Javid. Abrazo, que Dios le conceda muchos años más. No olvidemos que uno de los signos de la bendición de Dios es una larga vida. Le pedimos a Dios que le conceda una larga vida. Exactamente. Bueno, pues ya se ve como unos 20, pero él camufla la edad. No se dejen engañar. Dicen por ahí en la edad geopopular, vaca pequeña siempre es ternera. Él es pequeñito, él es una ternera. Siempre es un ternero. Un ternerito ahí. Sí, señores, él camufla muy bien la edad. Pues le deseamos un feliz cumpleaños y bueno, así también como iniciamos esta semana con buenas nuevas, con también esas felicitaciones, también iniciamos nuestra semana y nuestro día con la bendición y con el Evangelio y Vida. Una reflexión de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, a quien también le damos un muy buen día. Amables antividentes, reciban mi atento saludo. También quienes nos siguen en las redes sociales y a través de las distintas emisoras. Entonces, Evangelio y Vida, para que a la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que nos ofrece la Iglesia, para la celebración eucarística diaria, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este martes, el Evangelio lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, Cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿Quién es éste? Hasta el viento y el agua le obedece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy significativo este Evangelio, un día después de haber celebrado la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, una fiesta enteramente de iglesia. la que el Señor promete a Pedro que sobre su roca va a edificar su iglesia. Y esta iglesia la han comprado los padres muchas veces con una barca que está en el mar y que frecuentemente es sacudida por las olas, las olas de la persecución, de los escándalos, de las dificultades, de los problemas, pero que sabemos que es Cristo quien la dirige, quien la orienta. Dice el Evangelio que Jesús subió a la barca, en medio del mar, empezaron las olas a agitarla y a moverla de un lado para otro. Jesús dormía. Y en esa los discípulos lo llaman para decirle, Señor, no te importa que nos vamos a hundir. El Señor tiene que reclamarles, cobardes, qué poca fe. Y inmediatamente actúa para calmar el viento y las olas y llega una gran calma. El día 27 de marzo de este año, el Papa Francisco, allá en la plaza de San Pedro, lo recordamos, hizo alusión a este texto. Todos estamos en la misma barca. De pronto vino una tempestad y parece que nos quiere hundir a todos con esta situación que estamos viviendo, con la crisis sanitaria. Y nos llamaba el Papa a renovar nuestra fe, porque sabemos que estamos en las manos del Señor y que no nos salvamos solos, que solos nos hundimos. Necesitamos unirnos, estar unidos al Señor y unidos entre nosotros, los seres humanos. Pues esa invitación del Señor se renueva en este día, cuando escuchamos nuevamente este Evangelio, en el cual vemos la Iglesia, el mundo como la gran barca que está en el medio del mar, sometida a los vientos, a las tempestades, a las olas. Las olas que parecen hacer hundir la barca, pero que con la ayuda del Señor, si no somos cobardes, si confiamos en Él, Él vendrá para disipar estas difíciles situaciones. Nos encomendamos al Señor y le pedimos que, como en esa oportunidad actuó ayudando a los discípulos para que uniera la bonanza, confianza, también ahora se haga presente para que nos ayude a salir de esta situación incómoda por la que todos estamos pasando. Que el Señor calme la tempestad de este virus que nos atormenta, que nos hace sentir débiles, frágiles, pero que en sus vanos podremos salir adelante. La Santísima Virgen María venga también en nuestra ayuda. Amén. Y allí también debemos alegrarnos como arquidiócesis de Tunja. Ayer era la fiesta de San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la Iglesia Católica. Pedro, la piedra, Pablo, la palabra, la predicación. Y en una ceremonia, allí en la Basílica de San Pedro, su santidad, el Papa Francisco bendijo los palios. Los palios son parte de los ornamentos de los arzobispos, no de los obispos. Ustedes han visto Monseñor Gabriel Ángel por el momento no usa palio. Tiene los ornamentos de sacerdote, utiliza solo su pectoral, el báculo, la mitra. Ayer, su santidad, Francisco bendijo los palios para los arzobispos que han sido nombrados en toda la Iglesia Católica. Dentro de ellos está el palio de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos como nuevo arzobispo de Tunja. Él mismo nos va a explicar en estos días qué significa el palio, cómo es hecho ese palio, de dónde sacan la lana para esos palios. El palio también significa ese pastoreo, él es pastor de sus ovejas y por eso le pedimos también a Santa Inés, pero todo eso nos lo explicará él en ese significado, en ese sentido, el palio. Entonces, felicitar a Monseñor Gabriel Ángel, arzobispo, como le digo, tiene esa distinción de los demás obispos. Entonces, como arzobispo de Tunja, ayer, pues en esa ceremonia, en la Basílica de San Pedro, su santidad, Francisco bendijo los palios, esos palios llegarán a cada uno de los países donde están los nombramientos de los nuevos arzobispos y los nuncios apostólicos impondrán ese palio a los arzobispos. Acá estará el arzobispo del señor Nuncio imponiéndole el palio a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, como arzobispo de Tunja. Él venía de ser obispo de Ocaña. Ocaña no es arquidiócesis. En Colombia solo hay 12 arquidiócesis y se vienen por la antigüedad también de las ciudades y de las sedes. Entonces, 12 arquidiócesis y entonces Monseñor Gabriel Ángel como arzobispo ya tendrá su palio. Que bueno, también si nos estuviéramos con todo este tema que se está viviendo en el mundo, pues él estaría en esa celebración allí en la capilla de San Pedro y que bueno, estaríamos también teniendo esa felicidad a través de los medios de comunicación, pues en esta oportunidad de manera distinta. La iglesia pues ha tenido también que acomodar a esta situación y también ha cumplido con esas medidas precisamente y por eso se hace ya digamos que de otra manera como lo es hacer el envío de estos elementos que son tan significativos en digamos en el que hacer de un sacerdote. Claro, y tocando este tema volvemos a una de las preguntas que a diario le hace la persona a uno padre cuando van a abrir los templos. Hay que seguir un protocolo, la conferencia episcopal colombiana esta semana sacará como el piloto o el, o el, sí, el piloto para que cada parroquia lo acomode a sus circunstancias. Ese, ahora se me olvidó la palabra, de bioseguridad. Un protocolo. Un protocolo de bioseguridad debe ser presentado a las alcaldías, las alcaldías lo envían al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior da el visto bueno, entonces allí se debe cumplir todo ese protocolo de bioseguridad. Si no lo cumple, si el Ministerio ve que hay unas cosas que no, hay que ajustarlo, entonces no va a ser fácil la reapertura de los templos por el tema del aforo, entonces segundo por la seguridad que se debe tener con las personas, entonces para muchas parroquias no será viable tener dos personas a diario para desinfección, para desinfectar a quienes ingresen, terminar la ceremonia, desinfectar de nuevo todo el templo, entonces se vienen unas cosas que sería una carga muy dispendiosa para las parroquias, nos toca tener paciencia y esperar esta semana que la conferencia episcopal saque ese piloto que ayude a cada parroquia a ir haciendo esa reapertura gradual, no esperemos que ya en 15 días abrimos los templos como si nada, nos toca gradualmente y como les digo en juego está la salud y la vida de las personas por eso tenemos que ser muy prudentes, dice uno de los gozos de la novena de Navidad la prudencia que hace verdaderos sabios. Exactamente, que bueno, debemos ser muy conscientes de una cosa de este protocolo y este piloto se va a llevar en los municipios no COVID, nosotros en la ciudad de Tunja pues somos un municipio COVID con más de 50 casos activos y por lo tanto pues también debemos tener eso, mucha paciencia para la reapertura de nuestros templos, sabemos que aquí existen uno de los templos y varios templos doctineros más antiguos de nuestra provincia centro y pues también hay muchos peligreses que están a las puertas de querer volver a visitar la catedral, visitar el santuario del topo, Santo Domingo, la iglesia de Santa Clara pues también pues hay muchísimos muchísimas personas que quieren volver a estos templos, sí, pero pues debemos ser pacientes. Un tema, el aforo, ejemplo, la catedral de Tunja puede tener cómodamente ubicadas 300, 400 personas y sacamos el 35% que es más o menos el aforo que se va a permitir, digamos, van a caber unas 40, 50 personas, muy distinto a un templo, a una capilla que el aforo sea de 100, 200 personas, que quiere decir van a caber solo 20 o 35 personas, todo eso se irá adecuando según las exigencias del Ministerio del Interior de las alcaldías. No olvidemos que el presidente de cierta manera le hizo el pase, le chutó la pelota a las alcaldías. La gobernación de Hoyacá, ese fin de semana el gobernador sacó un decreto donde invita, pues, por un lado van la parte religiosa, no solo la Iglesia Católica, las denominaciones de cristianismo que hay aquí en el departamento para que puedan abrir sus lugares de culto, pero también viene el tema de los restaurantes, viene el tema de otros establecimientos de comercio. Entonces, todo eso se tendrá que ir implementando poco a poco, pero que en el fondo nosotros tengamos las precauciones necesarias para no jugar con nuestra vida y no jugar con la vida de los demás y la salud de los demás. Este viernes otra vez el día sin IVA, que no sea lo mismo que hace 15 días, que tomemos las precauciones, se ha dicho que electrodomésticos, implementos, deportes, solo por internet. Exacto, que bueno, no nos pase lo que pasó en Cali, que cinco personas que eran sospechosas de COVID-19 salieron ese día sin IVA, la Secretaría de Salud de esta región de nuestro país los llamó, no se encontraban en casa, pero los llamaba para darles el resultado de que eran positivos para COVID-19. Entonces, no nos pase eso, que cinco personas o que varias personas salgan estos días sin IVA siendo asintomáticos, siendo casos sospechosos y resulten siendo casos positivos que luego la lista de ese cerco epidemiológico va a ser extensa. Y se le agrega una cosa, aquí estos muchachos están contentos porque ya tienen su prima, llegó la prima de mitad de año, entonces para este viernes me imagino que mucha gente utilizará eso para algunas compras, entonces las precauciones necesarias también y no exagerar en los aforos de los centros comerciales, vimos aquí en Tunja como en las partes de afuera, en la parte interna de los centros comerciales se dice que el aforo y se manejó muy bien, que fue muy disciplinado y que Boyacá, Tunja se convirtió en ejemplo a nivel nacional, pero en la parte externa, en las vías, sería la gran congestión de vehículos y las grandes filas de las personas para ingresar a los centros comerciales que comprima y con todos los ingresos, con los ahorros que se han hecho en estos 15 días, pues que eso no nos lleve a apresurarnos, hay para todos, entonces poder hacer las compras, si pueden hacerlas con el dinero que tienen, pero manteniendo todas las normas de bioseguridad. Exacto, teniendo todas esas precauciones y bueno, también siendo muy considerados que si podemos hacer las compras por internet, son completamente viables y seguras a través de las páginas oficiales de cada una de las tiendas que ya se encuentran disponibles muchas de estas y que bueno, también son posibilidades de pagos contra entrega para aquellas personas que por primera vez realizan esas compras por internet y tienen un poco de miedo a través de plataformas como PCE, como PAYU, como pago directo a través de las tarjetas de crédito, tarjetas débito, entonces también hay muchas opciones para que ustedes no salgan de su casa y si tienen la posibilidad de participar de ese tercer día, de ese segundo día sin IVA, pues también ustedes puedan hacerlo pero desde la seguridad de sus hogares sin salir a los centros comerciales. ¿Se va a comprar algo, Angie? Estoy con la meta de no ser, les dicen por ahí seamos compradores responsables, no compulsivos, así que no. ¿No es compradora compulsiva? Sí, lo soy pero me estoy mediando hay que hacer la terapia. Las mujeres actuales a mayoría son compradoras compulsivas. Pues sí, realmente uno depende lo que más le interese a uno pero sí, realmente sí estaba viendo y yo empiezo a pensar nos están diciendo seamos compradores conscientes y no compulsivos entonces este televisor realmente lo necesita esta cámara porque yo quería comprar una cámara ¿esta cámara la necesito? ¿no la necesito? ¿será que sí? ¿será que no? Pues en estos momentos quizás no la necesite más adelante quizás la puede encontrar con el televisor. Sí la puede comprar, Angie. Telegante algo la necesita y la puede donar aquí a Tele Santiago. Exactamente, la podemos donar por acá una cámara muy facilita para que ustedes también la tengan ahí y la utilicemos. Pero no, bueno, realmente la invitación es hacer compradores conscientes, compradores realmente que digamos bueno, si necesitamos el cambiar la nevera porque ya no nos funciona o si necesitamos cambiar la lavadora porque ya el tambor de esta se dañó pero no seamos compradores complicados ayudemos a nuestro bolsillo. No, y la situación no está tan grave ahora más adelante tenemos que pensar un poquito en este segundo semestre del 2020 que viene el tema ya, si viene la reapertura de todas las actividades económicas pero la capacidad de adquisición que las personas tengan para sostener una economía durante un semestre entonces muchas empresas muchas entidades tendrán que hacer esos recortes la gente no tendrá mucha fluctuación de dinero entonces eso lo debemos pensar y tener un colchoncito así como hacían nuestros abuelos ahí debajo de la almohada guardaban sus ahorritos para cualquier necesidad también debemos prever un poquito eso debajo de la almohada para este segundo semestre exacto hacer un pequeño colchoncito unos 10 mil pesos unos 50 mil pesos que vayamos dejando ahí va a ser también como esa base para que nosotros en un segundo semestre pues que se nos va de pronto a complicar un poco más la cosa pues podamos tener un ahorrito ahí debajo de nuestros colchones de nuestras almohadas ahí sí señores ahora en las cuentas o en algún otro medio en la alcancía en esas alcancías de de Santiago también ahí guarden su billetico para este segundo semestre Angie ¿qué noticias tenemos para nuestros antividentes? Sí señores pues hay noticias muy positivas para la semana santa en nuestra capital boyacense para el arquidioces de Tunja y todos los feligreses de la provincia centro y de nuestro departamento pues los diferentes gestores de la misma han postulado la semana santa en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación esto pues ya se ha postulado a ser patrimonio inmaterial de nuestra nación pero la lista representativa la llevaría a ser patrimonio de nuestro departamento y de nuestra ciudad por eso también conozcamos ese proyecto que lleva en avance pues la postulación a la lista representativa de patrimonio cultural nuestra semana mayor a través de la secretaría de cultura de Tunja la arquidiócesis de la ciudad la sociedad de Nazareno la sociedad de la guardia romana de la profesión infantil entre otros gestores de la semana mayor propenden por la postulación de la semana santa la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial esta iniciativa es de un grupo conjunto es decir la alcaldía municipal a través de la secretaría de patrimonio y cultura los hermanos nazarenos la arquidiócesis de Tunja y muchos que están involucrados en la celebración de la semana santa con la compañía con la compañía de los gestores y realizadores de la semana mayor de Tunja se adelantan las investigaciones en torno a la conservación de esta muestra cultural y religiosa que convoca a cientos de feligreses en los templos doctrineros de la ciudad posicionar a la semana santa de Tunja como una actividad de recogimiento de fe pero también cultural social e histórica reconocida por los referentes de la administración y la gestión cultural en un orden macro con 480 años de historia de adornar las calles con diversas expresiones culturales y devoción popular se adelanta el plan especial con el fin de salvaguardar una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia centro buscamos un mayor un mayor reconocimiento de la semana santa como una expresión de patrimonio que está representando prácticamente nuestra cultura nuestra tradición y nuestra identificación en toda nuestra ciudad de Tunja reconocer esto implica concientizarnos sobre la importancia de esta conmemoración en lo social en lo cultural e histórico que representa la manifestación de la semana santa en nuestro departamento de Boyacá entonces es tratar de resaltar lo religioso por una parte que es lo que más nosotros debemos hacer notar desde la iglesia pero también la parte cultural porque forma parte de lo que ha sido la tradición la cultura de esta región del país es importante un reconocimiento de la semana santa como patrimonio cultural inmaterial porque proyectamos que con este tipo de reconocimiento la ciudad puede ganar en procesos de enriquecer su oferta de elementos de valoración cultural hacia afuera es decir que desde otros sectores desde otros referentes nacionales por ejemplo la semana santa pueda ser valorada en sus dimensiones de manifestación tradicional cultural identitaria también tiene una potencial en términos de lo que implicaría una semana santa más posicionada que implicase la llegada de más visitantes a través de la ley 1767 del 2015 promulgada por el congreso de la república se declaró patrimonio cultural inmaterial de la nación a la celebración de la semana santa en tunja en su artículo quinto se establece la autonomía de los gestores quienes podrán elaborar la postulación de la celebración de la semana santa a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y el plan especial de salvaguardia el trámite de la inclusión de la semana santa de tunja en la lista representativa del orden regional y nacional lleva hasta el momento pues una identificación por medio de una investigación de tipo etnográfica cualitativa de las características de la misma dicha investigación ha sido la base para hacer un ejercicio ante el departamento de Boyacá específicamente su secretaría de cultura y patrimonio con esta iniciativa y la participación de los gestores y de los fieles católicos se espera lograr hacer de la semana santa parte de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y el plan especial de salvaguardia para conservar la mayor expresión cultural y religiosa de la provincia centro de Boyacá pues Sánchez usted que ha profundizado y ha estudiado y han hecho esta notica sería bueno aclararle a las personas porque la administración anterior la administración de Pablo Cepeda ya había dicho que la semana santa haya sido declarada patrimonio inmaterial de la nación entonces ¿en qué consiste este nuevo proceso? Bueno, si realmente en el 2015 a través del decreto 1767 del Congreso de la República pues se declaraba la semana santa como patrimonio cultural inmaterial de la nación pero en su artículo 5 pues declaraba que los gestores de la misma de los la alcaldía la sociedad nazareno la sociedad de la guardia romana la procesión infantil cada una de las personas y asociaciones que hacen parte de la semana santa pues podían postularla a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y también a ese proceso de salvaguardia como patrimonio de nuestra nación como patrimonio para los entes locales y departamentales esos son otros dos procesos muy apartes que bueno si es patrimonio cultural inmaterial de la nación pero lo que se busca ahora es que sea acogida como patrimonio cultural inmaterial de nuestro departamento y de nuestra ciudad de la nación el proceso se presenta este proyecto ante el consejo de patrimonio departamental y luego al ministerio de cultura el consejo también de patrimonio para hacer toda esta declaración con eso ya sería una gran como decir que término utilizar para nuestra ciudad de Tunja tener un evento de patrimonio cultural y como lo ha aclarado monseñor Gabriel Ángel Villabaos para nosotros también la importancia está en la parte religiosa en la religiosidad pero fuera de la religiosidad también viene el elemento cultural y se está buscando ese nivel cultural cultural por eso algunos vendrán ahora a hablar del país laico y de la de la libertad de cultos se está hablando de ese nivel cultural el elemento religioso lo maneja la iglesia católica y seguirá su elemento religioso pero aquí estamos tocando los elementos culturales la religión y la cultura van muy ligados muy pegados y muchas expresiones de religiosidad están en la cultura y la cultura expresa muchos elementos de religiosidad entonces que ojalá siga adelante este proyecto que está liderando la alcaldía mayor de Tunja los líderes culturales de la ciudad para presentarlo o ya se presentó al departamento al consejo de patrimonio y luego con su aprobación pasará al ministerio de cultura exacto bueno es un proceso largo pero esperamos que nuestra semana mayor pase a hacer esas listas representativas y como lo mencionaban trae buenas nuevas para nuestra ciudad para su economía y también para esa parte turística de nuestra zona centro pero así también como traemos estas notas acerca de la semana mayor de nuestra ciudad de Tunja pues también traemos ese reporte COVID emitido por el Instituto Nacional de Salud y también el Ministerio de Salud y Protección Social para nuestro país en nuestro país el reporte emitido hasta el día de ayer a las 4 y 50 de la tarde se tenían confirmados 95 mil 43 casos positivos el día de ayer se registraron 3 mil 274 entonces recuperados 39 mil 954 casos fallecidos 3 mil 223 casos y a nivel mundial el número de personas contagiadas con COVID-19 asciende a 10 millones 112 mil 754 casos Bogotá se ha convertido en la décima ciudad a nivel mundial de contagiados por millones de habitantes entonces esta crítica de la ciudad de Bogotá 72% de ocupación de las UCI la alcaldesa ha dicho que si llega al 75% pues se declara esa alerta roja o emergencia unas nuevas localidades desde hoy entran en confinamiento estricto estamos ahora y media de Bogotá entonces se ha ido aumentando el número entonces no podemos bajar la guardia no podemos pasar por encima las normas de bioseguridad exactamente bueno este es el reporte COVID para nuestro país y el reporte COVID para el 30 de junio a las 6 de la mañana en nuestro departamento se confirma por la toma de 9 mil 578 muestras en 91 de los 123 municipios 8 mil 834 de estas han sido negativas 385 probables o a la espera de su resultado 359 confirmadas 207 recuperados y 12 fallecidos pues la cifra asciende y pues nosotros esperamos que estas pruebas que se están a la espera de su resultado pues den en su gran mayoría negativo para el departamento de Boyacá y seguir nosotros siendo esos pioneros en la lucha contra el COVID-19 pero bueno estas son algunas breves algunas también temitas que vamos a tratar acerca de este tema de COVID-19 de las nuevas medidas de cómo estrategias también pueden ustedes utilizarlas en este tiempo para comercializar y más adelantito vamos a estar dando a conocer esas iniciativas para nuestro agro boyacense para nuestros campesinos boyacenses para que ustedes también estén actualizados en todo este tema de tecnologías mientras tanto nos vamos a unos pequeños mensajes de interés vayan también a hacer es el debido lavado de manos y ya regresamos ¡Gracias! 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 Oh María Tú resplandeces siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza confiamos en Ti salud de los enfermos que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe Tú salvación del pueblo sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos Madre del Divino Amor a confiarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz la alegría de la resurrección bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las oraciones que te dirigimos y en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén es hora del correcto lavado de manos en TeleSantiago el COVID-19 lo combatimos todos factura ya la tiene en su correo es electrónica y ecológica así los dos ganamos su negocio es más eficiente porque está sistematizado se demora menos y se ahorra plata y el que la recibe la usa para reducir impuestos aprovecha los beneficios de la factura electrónica si yo puedo todos podemos en la DIAN cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos ágiles y eficientes DIAN por una Colombia más honesta por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero a ti que haces parte de la familia TeleSantiago te invitamos a participar de la coronilla de la divina misericordia desde las 3 de la tarde a través de nuestra señal de televisión y redes sociales recuerda que en TeleSantiago oramos por ti ¿Te perdiste de algún programa de TeleSantiago? ¡Tranquilo! Puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook TeleSantiago Tunja y YouTube como Canal TeleSantiago también encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android en TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra 7 y 37 de la mañana y regresamos a nuestro magazín Boyacá Despierta hoy con más iniciativas para que ustedes a través de las diferentes tecnologías pues tengan la posibilidad de recurrir a diferentes servicios o también recurrir a ya sea la información sea la educación y en esta oportunidad personas de nuestro departamento de Boyacá del municipio de Toca han desarrollado una iniciativa muy bonita que se llama Comproagro esta es una aplicación es una página web también para que nuestros campesinos puedan dar a conocer sus productos los puedan vender y se pueda eliminar la parte que son los intermediarios esto también genera empleo a las personas del municipio de Toca a sus alrededores y bueno también conozcamos esa iniciativa muy bonita para el fortalecimiento de nuestro campo boyacense y que se eliminen los intermediarios en la compra y venta de los productos de nuestro campo paz es generar empleo en el campo nosotros los campesinos somos los que surtimos las grandes ciudades y sin alimentos pues no habría vida mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara tengo 18 años soy de Toca Boyaca y soy estudiante de ingeniería industrial también soy la encargada de las tecnologías en Comproagro.com Comproagro es una iniciativa que pretende eliminar intermediarios en el proceso de compra y venta de productos agrícolas nace en Toca porque vimos que nuestra comunidad campesina se estaba viendo afectada por los bajos precios que se deben a la sobre oferta entonces pues con mi hermano y mi mami vimos una posibilidad de ayudar a nuestra comunidad campesina a salir adelante en www.comproagro.com los productores pueden ingresar registrar sus productos subir las fotos de sus productos y así un comprador se va a contactar directamente con ellos nosotros somos un canal todo esto es totalmente gratis no cobramos por nada sino todo es social porque queremos pues que nuestros productores reciban más ingresos por sus productos generamos empleo a 18 madres cabeza de familia las cuales no tenían ninguna oportunidad así de trabajo como estable entonces ellas nos ayudan a darle un valor agregado a nuestro producto las señoras pues son parte aquí de la comunidad la mayoría son madres cabeza de familia en la época del verano pues no había nada que hacer así que compro agro fue excelente llegó en el momento que era y pues ellas reciben un sueldo están relajadas están tranquilas pues y la pasan chavre esto nos hace muy felices porque al empezar con compro agro no creíamos que esto llegara a ser algo como tan fuerte pero hemos recibido gran apoyo aquí en nuestra región en Kunucá entonces nos hace muy felices creer que algo que pensábamos que no iba a ser muy que se iba a lograr está dando frutos ahorita compro agro ya es una realidad esperamos en los próximos años lograr todas nuestras metas y pues llegar a las grandes superficies como es Bogotá Medellín Cali pero pues toca paso a paso sueña sueña con que nosotros podamos tener una vida mejor nuestros vecinos sueña con crear una fundación para ayudar a los hijos de las señoras a las señoras que tengan recreación a los hijos que puedan ir a la universidad y pues eso es maravilloso gracias a la nominación que tuvimos en RICON y pues haber sido los ganadores de la categoría de emprendimiento y generación de empleo nos ha traído muchas cosas la Federación Nacional de Personeros nos ha ayudado a contactarnos con el grupo éxito el cual nos va a permitir ingresar todos nuestros productos con nuestra marca y así poder apoyar a más campesinos de nuestra región y en un futuro pues nuestro sueño es que los colombianos pidan nuestra marca compro agro y sepan que comprándole a compro agro le están comprando directamente al campesino colombiano lo que queremos es que todos nuestros jóvenes retornen al campo y sigamos progresando para sacar a una Colombia mejor el campo convertirlo en un sitio chévere que no sea un castigo vivir sino que sea el mejor regalo que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos enseñarlos y pues tener condiciones de vida bien la paz se genera con pequeñas acciones porque digamos si nos quedamos quietos esperando a que algo bien haga algo por nosotros no vamos a hacer nada bueno compro agro es una iniciativa de nuestro campo boyacense para nuestro campo boyacense para poder eliminar esos intermediarios y que también nuestros campesinos empiecen a comercializar de estas plataformas ustedes lo pueden acceder a través de compro agro en nuestras redes sociales en facebook lo pueden encontrar o también descargando la aplicación compro agro para que ustedes conozcan ahí y sepan que productos están ofertando hablen directamente con su productor y también hagan esa forma de llegar a un acuerdo de cómo pueden hacer el envío de los productos a sus casas recuerden que pues en estos momentos lo importante también es apoyar a nuestra industria apoyar a nuestro campo boyacense a nuestros productores aquellas personas que también están trabajando por llevar estos productos a nuestras mesas y ayudemos también para que sus productos sus cosechas sus peras sus manzanas absolutamente todos estos productos no se pierdan muchos campesinos de zonas de Nuevo Colón de toda esta parte pues también decían nos duele botar la comida nos duele botar las cosechas necesitamos que también la gente en las ciudades pues nos compren y pues compro agro es una medida también para poderlos apoyar recordemos que en esta iniciativa compro agro no deben pagar por estar dentro de la misma aplicación simplemente se registran envían sus productos la foto de sus productos y empiezan a comercializar si usted es productor de algún de algún alimento en nuestro campo pues lo puede hacer puede poner postularse ahí escribirse y poder comercializar de un momento también muy práctico a través de las redes sociales a través de las diferentes aplicaciones pero así también como tenemos aplicaciones para la compra y venta de productos para nosotros poder comercializar y dar a conocer lo que nosotros venimos desarrollando puede ser tanto productos de nuestro campo boyacense como también productos de manualidad productos de nuestras tiendas pues también las tecnologías han avanzado para que nosotros podamos ir haciendo turismo de manera digital ya hemos visto también como a través del ministerio de patrimonio y el ministerio también de arquitectónico de Egipto pues se venían realizando visitas guiadas 3D a los diferentes museos y a las diferentes pirámides pero también aquí en nuestra ciudad de Tunja se viene trabajando para dar a conocer esos tesoros que muchas veces se dicen tesoros escondidos para que todos ustedes lo puedan seguir teniendo nosotros en Tunja teníamos actividades como la noche de los museos teníamos esa posibilidad de asistir a los diferentes museos o iglesias y conocer sus historias visitarlas pero en estos momentos como estamos en casita como no podemos ir como no podemos asistir a estas visitas pues lo podemos hacer de manera digital y vienen desarrollándose estrategias o plataformas para esto por eso también recibimos en nuestro magazine Boyacá Conectados con nosotros Cordial saludo a todos los televidentes Angie muy buenos días recién un cordial saludo de antemano pues mencionar todos los temas de innovación tecnológica que se vienen desarrollando como veíamos en el agro en la industria en este caso el turismo vamos a hablar específicamente de nuestra ciudad la capital donde se quiere implementar donde se quiere investigar donde se quiere aprovechar esas grandes riquezas que son nuestros tesoros escondidos esos tesoros coloniales iglesias sitios emblemáticos de nuestra capital y que bueno que resaltarlo con una empresa netamente boyacense y esas empresas que se encargan Angie de fomentar el turismo a nivel local y de qué manera más bonita utilizando las plataformas digitales como veíamos a nivel de Europa utilizan estos medios tecnológicos para fomentar el turismo en 360 grados como veíamos en las pirámides de Egipto hacíamos unos recorridos podíamos ver infinidad de historia propia de ese país eso es lo que se busca en nuestro departamento en nuestra ciudad entonces sin más preámbulo quisiera darle el paso al ingeniero que nos acompaña en este momento el cual está a cargo de un proyecto el cual es una página tesoros escondidos Tunja la cual busca fomentar el turismo a nivel local también de forma educativa entonces muy importante le damos la bienvenida ingeniero muy buenos días bienvenido a Tele Santiago muy buenos días Pedro y muchas gracias por esta invitación por estar acá presente en este programa y poderle contar a muchas personas no solamente de Tunja sino a nivel del departamento de Ollacay de Colombia de este proyecto que venimos trabajando desde hace aproximadamente dos años precisamente con esa mentalidad de poder dar más difusión a toda la cantidad de cosas bonitas que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro departamento cosas que valen la pena que muchas personas conozcan se enteren y darles a ellos la posibilidad de que aprovechando esta época de pandemia pues puedan investigar y conocer más sobre todas las riquezas que existen en nuestra ciudad y en nuestro departamento ok ingeniero tesoros escondidos es una página que fue creada en ese caso quisiera saber el apoyo que usted tiene las entidades departamentales municipales que apoyan esta gran iniciativa de fomentar el turismo a nivel local pues a ver pero este proyecto lo inicio hace dos años aproximadamente cuando por iniciativa opté por participar en un curso de producción de multimedia brindado virtualmente gracias al SENA dentro de esta dentro de este proyecto pues tuvimos a bien desarrollar un proyecto que ya venía pensando desde hace varios años y el cual era precisamente darle esa difusión y ayudar precisamente al apropiamiento y al sentido de pertenencia despertar ese sentido de pertenencia a todos los turbanos y a todos los boyacenses por todas esas riquezas que nosotros podemos encontrar en la ciudad soy egresado de la UNAD también en formación virtual hice también una especialización en la Universidad Juan de Castellanos donde me permitió conocer más sobre el tema de la continuidad de negocio y cómo podemos implementar las tecnologías precisamente para dar soluciones enfocadas hacia usuarios en general o sea desde los estudiantes que requieren consultar una tarea como también para aquellas personas que están interesadas en conocer todas las riquezas culturales turísticas históricas e incluso comerciales con las que cuenta la ciudad de Tunja dentro de esto he estado trabajando de la mano con algunas empresas especialmente vinculadas a la hotelería y el turismo aunque desafortunadamente en este momento pues el proyecto está un tanto estancado dado la epidemia en la cual estamos afrontando pero pues seguimos trabajando de todas maneras porque pues esta es una prueba de que definitivamente todo el tema digital y todo el tema de la utilización del internet de las cosas y de las nuevas tecnologías pues está ayudando a todas las empresas a dar difusión a poderse contactar con sus clientes a poder llegar a muchas personas de una manera económica rápida y utilizando la creatividad pues poder mostrar todas estas cosas ¿no? Exacto ingeniero algo muy importante dentro de la página tenemos lugares turísticos iglesias museos los eventos en este caso nuestra capital parques y escenarios deportivos centros comerciales educación una parte muy importante que pues resalto es la educación que usted pues nos menciona de consulta para aquellos estudiantes que quieran saber de la historia de nuestro departamento de nuestra ciudad de los sitios emblemáticos ¿cómo se ha venido trabajando esta área ingeniero? Pues a ver básicamente ha sido una recopilación de información bastante grande y la verdad debo confesarlo que hasta el momento ninguna entidad pública acá del departamento de la ciudad han apoyado esta es una iniciativa que he obtenido más colaboración por parte de la empresa privada de algunos restaurantes hoteles de algunas empresas que me han querido vincular la mano precisamente para poder asumir este reto porque pues esto implica la necesidad de estarse desplazando de utilizar recursos tecnológicos para la consecución de esa información pero también pues quiero aprovechar la oportunidad de contarles de que no solo estoy trabajando en el sitio web sino también en un canal de YouTube que lleva el mismo nombre que se llama Tunja Tesoros Escondidos allí estamos subiendo videos constantemente orientados precisamente a ayudar a todos estos jóvenes estudiantes o a nosotros mismos como boyacenses para conocer más sobre nuestros símbolos para conocer más sobre nuestra historia para darle infusión a todos esos mitos leyendas e información importante que nos ayuda a nosotros a sentirnos más orgullosos de nuestras raíces y a estar pues obviamente interactuando con la tecnología para lograr este objetivo sería bueno resaltar acá en este momento que estoy pues en este momento buscando la ayuda para poder desarrollar unas cosas con mejor calidad que nos hagan sentir orgullosos realmente de tener una información muy bien organizada y muy bien dispuesta para que pues cualquier visitante ya sea nacional o internacional pues pueda realizar recorridos turísticos en 3D de todos aquellos sitios relevantes de la ciudad y del departamento como lo expreso ahí en alguna parte de la página web y que ese es el propósito que tenemos precisamente construir algo que sea realmente útil que sea innovativo y que ayude a las personas a situarse y a conocer todas esas riquezas culturales con las que contamos en nuestra ciudad y que desafortunadamente a veces por la negligencia de algunos gobiernos se descuidan y no se les da la suficiente promoción Exacto Ingeniero Manuel hay que resaltar pues esa labor de querer innovar de querer mostrar la otra cara de la ciudad a través de un mundo de una plataforma digital mencionaba también algo sobre ese turismo como vemos casos como en Europa donde el turismo se hace a través de la virtualidad vemos recorridos virtuales en 360 grados quisiera saber si dentro de sus proyectos pues está estipulado vincular este tipo de ideas para que pues fortalezca el turismo y pues atraiga más personas extranjeras y que quieran conocer las verdaderas riquezas que tenemos porque nuestra ciudad tiene infinidad de riquezas sabemos que tenemos las iglesias con sus arquitecturas los lugares emblemáticos de los personajes que hicieron parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país entonces quisiera saber un poco más cómo se ha venido trabajando ese avance en cuanto a esos recorridos digitales pues a ver Pedro precisamente hacia allá apunta nuestro objetivo una de las premisas en este momento es lograr pues primero que todo conseguir los recursos en este momento ya estoy logrando articular un grupo de desarrollo que me permita hacer ese proceso de esas visitas en 3D pero pues obviamente para esto se requiere una gran cantidad de equipos de tecnología se requiere pues de un grupo de desarrollo de diseñadores gráficos de gente que sepa bien del tema para poder crear un producto realmente con calidad porque pues si bien es cierto a veces tenemos excelentes ideas pero desafortunadamente nuestras limitaciones sobre todo en el campo del desarrollo en este caso el desarrollo de aplicaciones que vayan de la mano con las visitas 3D pues son digamos un tanto complejas y pues uno quisiera saber de todo pero desafortunadamente tiene sus limitaciones entonces por eso la importancia de constituir un grupo de trabajo para poder crear ese grupo de trabajo pues obviamente se necesitan recursos porque pues hay muchísima gente acá en Boyacá con talento desperdiciados afortunadamente que lo podríamos aprovechar precisamente para crear esas visitas guías y como lo decía hace rato lograr crear un producto final que cumpla con los estándares internacionales que nos sintamos orgullosos realmente de tener un producto así de estas características que podamos a través de ese producto contar todas las historias mostrar esa riqueza cultural y en últimas pues mostrar que nosotros en Boyacá también somos personas con la capacidad de desarrollar aplicaciones tecnológicas de calidad para el mundo entero exacto ingeniero Manuel qué bonito es resaltar ese valor propio de nuestra tierra de nuestras riquezas de la infinidad de recursos que tenemos para aprovechar y mostrarlos al mundo ver que somos una ciudad trabajadora con gente muy productiva veíamos el caso de la aplicación en cuanto al agro como también la gente ha buscado incursionar pues estas tecnologías para vender sus productos en este caso usted quiere fomentar esta idea para aumentar en ese caso la riqueza de nuestro municipio a nivel turístico a nivel cultural es bueno resaltar esa labor y cuéntenos ingeniero aquellas bueno empresas que quieran vincularse unirse a esta causa como lo pueden hacer número de contacto páginas donde donde se pueden comunicar con usted donde pueden apoyarlo para ayudar a que este proyecto que usted tiene de crear museos de crear sitios emblemáticos a través de una realidad virtual como sabemos que estamos en época de aislamiento por temas de sanidad y esta cuestión es importante resaltar que esta labor que usted viene haciendo también tendrá patrocinadores entonces de pronto aquellas empresas que quieran relacionarse que quieran apoyar este bonito proyecto de mostrar al mundo de mostrar al país la cara del turismo a nivel tunja entonces cuéntenos un poco acerca de esas redes de esos números de contacto pues a ver Pedro toda mi información está dispuesta ahí en la página de internet que es www.tunjatesorosescondidos.com pero aquellas personas que estén interesadas en apoyar este proyecto también me pueden localizar en el teléfono 310 349 1246 en todo caso en las redes sociales pues ya mi información está dispuesta y ahí pues ustedes me pueden ubicar fácilmente porque pues la idea es precisamente aprovechar esa tecnología para volvernos intermediarios entre gente que tenga soluciones ya sea a nivel del agro por cierto que tenemos también mucha riqueza en nuestro departamento que somos proveedores y despensa agrícola también de Bogotá y otras regiones del país y tenemos muchas cosas bellas para mostrar productos productivos productos proyectos ecoturísticos que necesitan difundirse precisamente para trabajar en ese turismo ecológico que también en este momento está cobrando mucha relevancia a nivel mundial por eso la importancia precisamente de tener las herramientas de tener el patrocinio de tener a aquellas personas que realmente se interesen en este tipo de desarrollos en este tipo de proyectos precisamente para dar visibilidad y mostrar que nosotros en el departamento somos también tenemos la capacidad de innovación y tenemos cómo competir con otras regiones que tradicionalmente han sido destacadas pero pues lo importante aquí lo repito es darle difusión en este momento por lo menos con el canal de YouTube y con la página web ya estamos prestando un servicio para aquellos estudiantes que actualmente están estudiando desde sus casas que necesitan conocer más sobre su ciudad sobre su departamento y que pues precisamente por el tema de no poderse desplazar salir a las calles ir a una biblioteca ir a lugares de consulta pues lo pueden hacer fácilmente entrando a la página por eso también necesitamos la ayuda y el apoyo del gobierno local precisamente para tener acceso a más información que se pueda publicar aquí y que realmente sea útil para todos nuestros usuarios Ingeniero muchas gracias por estar aquí en la sección muchas gracias por aceptar la invitación y de antemano resaltar esa labor no sin antes agradeciendo pues el espacio y agradeciendo el tiempo a nuestro canal que tenga un excelente día Ingeniero pero pues aquí quien debe dar las gracias por darme esta oportunidad de dar esta difusión pues es a usted muy amable por esta invitación y de verdad nuevamente reiterarles a aquellas personas que estén interesadas en apoyar este proyecto que todos esos apoyos económicos o apoyos tecnológicos que nos puedan brindar bienvenidos son en este momento pues estamos ya integrando el equipo de desarrollo para empezar a crear esas visitas guías de todos esos sitios turísticos pero pues reitero que se necesitan recursos económicos y tecnológicos para llevarlo a la realidad porque esto pues hasta el momento es un proyecto personal que llevo desarrollando desde hace varios años bueno ingeniero muchas gracias por el tiempo teníamos al ingeniero Manuel una persona que se ha encargado de fomentar el turismo a través de las plataformas digitales bueno este turismo es una nueva forma también de como nosotros podemos en aislamiento obligatorio en el aislamiento preventivo obligatorio o que en una situación como la que vivimos actualmente en el mundo pues nosotros podamos desarrollar las actividades turísticas de una manera diferente también poder utilizar las plataformas digitales para hacer visitas guiadas 3D y bueno que es una medida es una iniciativa que ya otros países han implementado sí y que también es bueno que nosotros desde nuestras ciudades desde nuestros municipios pues empecemos a implementarlas pues Boyacá tiene una fortuna y es que es un sitio es un departamento muy turístico que aparte de su religiosidad pues también la cultura misma los templos que existen en él los municipios la arquitectura de los mismos pues dan pie para que nosotros empecemos a desarrollar estrategias de desarrollar el turismo de manera guiada de manera virtual por nuestro departamento y que también sea rentable para nuestros habitantes y para las personas que estén gestionando este tipo de proyectos exacto Angie hay algo muy importante actualmente la capacidad de reinventarnos reinventarnos todo lo que veníamos haciendo sectores como el turismo en nuestra capital en ciudades donde se resalta esta gran labor o bueno esta historia de personajes representativos de nuestro país se ha visto afectada entonces esta es la oportunidad también de reinventarnos de mostrar las riquezas de mantener esa historia porque lo más importante ante todo es mantener la identidad cultural propia de nuestro municipio de nuestro departamento de nuestra ciudad de todo de todo aquello que nos nos identifica entonces plataformas como la que se está desarrollando hacen eso hacen que vivamos eso y lo recordemos que lo más importante es recordar y no olvidar nuestra esencia nuestro verdadero sentir y nuestra verdadera identidad cultural exacto y que bueno estas estrategias no solamente garantizan que nosotros podamos seguir viviendo un turismo sino que también podemos garantizar el empleo a las personas que estén también acerca de estos temas pues si realmente las visitas guiadas generan si un tema de empleo pues obviamente no es una gran multinacional no es un lugar donde se creen más o sea se creen cientos de empleos pero si da la oportunidad a que algunas personas tengan la posibilidad de un empleo y que sobre todo también generen esa posibilidad de un ingreso a las personas que vienen desarrollando esas plataformas muchas veces se dice es muy fácil nosotros poner algo en internet es gratuito nosotros crear un facebook es gratuito crear una red social pero el mantener el funcionamiento de un sitio como lo son visitas guiadas como lo es turismo guiado a través de las redes sociales que si ustedes están en otra parte de nuestro planeta lo pueden visitar y pueden visitar Tunja pueden visitar esos museos en nuestra ciudad pues no es tan sencillo realmente se necesita el apoyo tanto económico como en equipo lo mencionaba ya el ingeniero de esas ayudas que también se necesitan para el desarrollo de estas posibilidades de plataformas como lo es el turismo a través de 3D y bueno si esperamos que se reciba ese apoyo necesario para poder llevar esas visitas guiadas a un proyecto mucho más amplio y abarcar mucho más territorio exacto Angie hay que mencionar también que turismo no solo se refiere a sitios emblemáticos sino turismo está relacionado hay otras entidades que se favorecen del turismo como son los hoteles por ejemplo que se han visto muy afectados restaurantes bares pero en este caso los hoteles se han visto muy afectados por eso es que también el Fondo Nacional de Turismo en alianza con el gobierno nacional también viene incentivando aquellos y dando convocatorias a aquellos hoteles en este caso de las ciudades principales como Bogotá Cartagena Medellín donde quieran postularse a esas convocatorias con el fin de recibir a las personas a los médicos a los entes encargados de la protección y el cuidado y prevención del COVID-19 entonces en este fondo en este caso que está relacionado con turismo con alianza con el gobierno lo que busca es apoyar a los hoteles que también en cuanto a temas de turismo sabemos que se han venido pues viendo afectados por toda esta situación entonces la oportunidad de reinventarnos sí la oportunidad de buscar nuevas oportunidades sí y las hay a través de la web a través de los sitios digitales a través de las plataformas que nos brindan una mayor conectividad con el mundo en el entorno y así poder comercializar nuestros productos mostrar a otros a otros países a otras ciudades las riquezas propias la identidad cultural de nuestra región exacto bueno si realmente los hoteles se han visto muy afectados esa es una posibilidad de que nosotros podamos participar en convocatorias o también podamos participar de esa reactivación económica una de las de una de las medidas también es recibir al personal médico aquí en la ciudad de Tunja ya se ha dispuesto de varios hoteles varios sitios donde están recibiendo el personal médico ya se ha dado a conocer esa iniciativa y también ellos tienen unas rutas dispuestas para que a las personas que les es más difícil llegar a los centros de salud por lo tanto también son estrategias que nosotros podemos utilizar para poder ayudar a la reactivación económica que nuestros hoteles continúen y que nosotros también como propietarios de uno pues podamos tener una reactivación económica un poco distante un poco diferente a lo que veníamos acostumbrados a un turismo de personas de todo índole de todo lugar de nuestro país y del mundo pero pues también es una forma de cómo nosotros podemos reactivar poco a poco nuestra economía en los hoteles pues Pedro muchísimas gracias también por acompañarnos en esta sección de interacción tecnológica darnos a conocer esas iniciativas que se vienen gestando para nuestra ciudad de Tunja para el rescate de nuestras culturas de rescate también de nuestros museos de la parte cultural de nuestro municipio y llevarlo a otras plataformas bueno Angie ya por último agradecer pues a todos los televidentes por la atención y no sin antes resaltarles que la tecnología en cuanto a estos sitios a estas plataformas virtuales nos ayudan a mostrarnos más internacionalmente a mostrar más nuestros productos nuestros sitios emblemáticos entonces que esta sea una oportunidad para visualizarnos un poco más lejos a futuro de traer de exponer nuestros productos de forma emblemática a través de estas plataformas digitales a ustedes muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima sección de interacción tecnológica exactamente bueno nos vemos la próxima semana con otra sección de interacción tecnológica conociendo un poco más de ese desarrollo que se viene gestando en nuestro departamento en el mundo también para beneficio de nuestros campesinos beneficio también de nuestra parte cultural de la reactivación económica y que ustedes también desde sus hogares utilicen las tecnologías las nuevas tecnologías también para el desarrollo de sus proyectos y que no solamente se quede en una cosa presencial en estos momentos de aislamiento también muchos negocios han tenido que pasar a la virtualidad y es una invitación a que ustedes también de una u otra manera vayan pasando esa manera tecnológica es un mecanismo que podemos utilizar en este momento de aislamiento y también le podemos sacar frutos para un futuro por nosotros expandir nuestro rango de ventas podemos expandir también nuestro negocio y poder expandir que más personas nos conozcan a través de las redes sociales crear una fanpage crear un perfil de Instagram pues es de manera gratuita ustedes lo pueden hacer de esa manera o también una página web hay muchas aplicaciones muchas plataformas donde ustedes pueden crearla a través de Wix para aquellas personas que no conocen el tema de HTML el tema de programación pues es muy fácil para que ustedes también desarrollen plataformas y páginas web con toda su información y garantizar que sus negocios continúen de una u otra manera reactivos continúen también con ese mercado digital que ya se ha venido activando de manera gradual de manera pues muy rápida en nuestro país y que bueno esperamos que también muchas empresas boyacenses se pasen a esa era digital tecnológica esas son iniciativas para que ustedes avancen desarrollen también esa capacidad de pasarse al mundo digital y también el desarrollo tecnológico de nuestras ciudades mientras tanto nos vamos a unos pequeñitos mensajes de interés no se desconecten porque más adelante vamos a estar hablando con el gerente de la ES Santiago de Tunja acerca de todo el tema de salud mental en nuestra ciudad de la ES de la ES de la ES el coronavirus evita saludar de mano o beso lávate las manos con agua y jabón al estornudar o toser cubre nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable en TeleSantiago el COVID-19 lo combatimos todos es hora del correcto lavado de manos en TeleSantiago el COVID-19 lo combatimos todos si por alguna razón si por alguna razón por favor cuídate 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 consejería presidencial para la participación de las personas con discapacidad pedirle por favor que qué nos va a aportar a nosotras las víctimas y también pues quisiera saber que por qué de verdad si la muerte la muerte de mi hijo y de muchos jóvenes por qué lo hicieron esa respuesta la quisiera saber y que sea con toda la verdad no voy a permitir por parte mía de que quede algún manto de duda frente a cada uno de los hechos porque es mi compromiso moral aquí se están conociendo otros hechos de los cuales no tenían participación en la parte ordinaria y que para ello así como ustedes señora Idalia y señora Carmenza están inmersos en su dolor hay otras personas que también deben conocer cuál fue la situación ¿te perdiste de algún programa de TeleSantiago? tranquilo puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook TeleSantiago Tunja y YouTube como Canal TeleSantiago también encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android en TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra 8 y 13 de la mañana y regresamos a nuestro Magazine Boyacá Despierta hoy hablando un poco de diferentes temas hablamos un poco también de plataformas como lo es Comproagro para nuestros campesinos y para aquellos productores de nuestro campo boyacense también hablamos de esas plataformas para realizar turismo de manera digital de manera 3D y en esta oportunidad también vamos a hablar un poco acerca del tema de salud mental mucho se ha hablado de esto mucho también se ha mencionado de las campañas que las diferentes entidades y centros de salud han organizado para el tema de salud mental es importante reconocer que todos debemos preservar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental es tan importante ambas estar balanceadas pues de manera completamente en concordancia para que nosotros estemos realmente de una manera íntegra estemos bien por eso también debemos conocer esas iniciativas de parte de la Cruz Roja de parte también de la S Santiago de Tunja acerca de salud mental por eso conozcamos esas estrategias de cómo podemos reconocer qué factores pueden afectar nuestra salud mental en estos momentos y cómo también nosotros podemos ayudar a que la misma se vaya arreglando se vaya recuperando con diferentes estrategias esto de parte de la Cruz Roja Internacional ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural lo que garantiza su participación laboral intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida La salud mental puede ser afectada por diferentes factores preocupaciones de la vida diaria separación de la pareja o de la familia dificultad en las relaciones con los demás dificultades en el interno laboral social consumo de sustancias psicoactivas situaciones traumáticas la muerte de un ser querido violencia escolar contra niños o las niñas violencia sexual física intrafamiliar de género por conflicto armado y otras situaciones de violencia desesperación soledad abandono estrés entre otras ¿Qué puedes hacer si te sientes mal? Busca ayuda en tu red de apoyo amigos familia comunidad entre otros consulta a un profesional mejora tu salud mental aprende a conocerte aceptarte y valorarte realiza actividades que te ayuden a mantener tu salud ejercicios físicos actividades de descanso ten una alimentación balanceada sigue las recomendaciones médicas para prevenir y tratar enfermedades mantén limpio el lugar donde vives ten buenas relaciones con las personas que te rodean ten actitudes adecuadas para solucionar problemas toma tiempo para divertirte con tu familia y amigos valora el presente desarrolla el sentido del humor trabaja en tu proyecto de vida haz lo que te gusta busca soluciones y salidas de manera diversa y flexible la salud mental es un tema de todos bueno la salud mental es una labor de todos es un también que hacer de todos nosotros y ser esa red de apoyo para las personas que presentan en estos momentos de aislamiento ya empiezan a presentar todos los síntomas de salud mental en nuestro departamento en nuestra ciudad de Tunja pues es esencial que nosotros seamos también esa red de apoyo como comunidad como amigos o como familia y también para esa red de apoyo tenemos las diferentes entidades o centros médicos que también están brindando esas campañas para protección también para la mejora de nuestra salud mental y en nuestros hábitos de vida saludables por eso recibimos en este en nuestro magazine Boyacá Despierta el doctor Alexander Mesa gerente de la EES Santiago de Tunja quien también vienen desarrollando diferentes campañas en beneficio de nuestra salud mental doctor muy buenos días segundo muy buenos días ¿me escuchan bien? sí señor aquí te escuchamos perfectamente bueno muy buenos días a toda la audiencia tuya y a todos los Boyacéns los tunjas también en este momento bueno la EES Santiago de Tunja viene desarrollando una campaña muy bonita que se llama plan de intervenciones colectivas visitando los diferentes edificios o las diferentes comunidades en nuestra ciudad de Tunja esto también en una campaña para la salud mental y los hábitos saludables en este momento de aislamiento preventivo obligatorio ¿cómo ha sido esta campaña? ¿cómo ha sido visitar estos edificios? ¿y cuál es el objetivo principal de la misma? bueno esta es una variación que le tuvimos que hacer al plan de intervenciones colectivas que ha venido ejecutando la de toda su historia no es nuevo pero por temas de COVID hubo que hacer un cambio y acabo de mencionar pues en virtud a que no se pueden hacer conglomerados ni reuniones entonces en compañía de la Secretaría de Salud y los jugadores de la EES tanto de la EES como de la Secretaría de Salud se nos ocurrió darle un giro a este plan de intervenciones y llevar y llevar a los hogares de los tunjanos en ese orden de ideas vinculamos también a otro tipo de sectores como lo son el IRDED y a sectores culturales que también requerían de nuestra atención para hacer digamos varias acciones en una y ayudarle y cubrir personas y sectores que hoy lo necesitan entonces vinculamos sector cultural instructores del IRDED que por temas de pandemia no estaban en actividad los vinculamos al plan de intervenciones colectivas como les dijimos y como hemos podido ver y evidenciar en estas últimas tres semanas las actividades a los hogares de los tunjanos bueno como ha sido visitar los diferentes lugares y edificios en nuestra ciudad de Tunja como ha sido la participación de la comunidad se han unido a ese plan de intervenciones como lo han recibido espectacular la gente ha respondido de la mejor manera digamos que tenemos evidencias en video y fotográficas de todas las actividades que hemos hecho sanqueros bailes actividad física teatro teatrinos y la gente se ha vinculado espectacular desde sus casas desde las ventanas han recibido muy bien a todas las personas y tenemos el ejemplo de este fin de semana que de lluvia hubo que suspender una actividad y es la misma comunidad que nos pidió que por favor la retomáramos en próximos días entonces esa es una clara muestra de cómo la gente de Tunja ha recibido a nuestros equipos seguiremos haciendo con mayor algo porque esto nos estimula para seguir adelante también ayudan a que la salud mental de nuestros Tunjanos vaya pues mejorándose poco a poco y hay personas que han presentado muchas situaciones que se derivan de la salud mental como lo es ansiedad como lo es estrés como lo es depresión y este plan de intervenciones también colabora a que nosotros las personas que estén también en aislamiento preventivo obligatorio que no hayan salido durante todo este tiempo que se han presentado diferentes circunstancias o situaciones en sus hogares pues se vean un poco también distraídos porque es importante que nosotros tengamos esos momentos de esparcimiento durante el aislamiento preventivo obligatorio y que participemos sí pero de una manera segura este es uno de los objetivos y los resultados esperados con estas actividades al hogar y es que impactemos positivamente la salud mental de las personas que aceptadas por una u otro motivo por el aislamiento y el confinamiento a que nos hemos tenido que reducir y obligar entonces esperamos que la gente lo disfrute lo aproveche de la mejor manera impacto positivo no solamente en el individuo sino en la familia como vemos ahí en tus imágenes son apartes de los sitios a donde hemos llegado y vamos a seguir con este despliegue en los meses que vienen esperemos seguir con el mismo derrotero y con el mismo éxito y tener la excelente acogida que hemos tenido de parte de la comunidad de la gente bueno esta es una forma también de integrar a la ciudadanía a que también en este tema de aislamiento preventivo hagamos otras actividades no solamente estemos conectados a través de las redes sociales viendo noticias viendo reportes viendo absolutamente todo este tema de COVID 19 sino también es importante que toda la familia papás hijos adultos adultos mayores también se vinculen a estas iniciativas ya sea de manera presencial o a través de también de por así decirlo de las ventanas desde sus propios hogares la línea de atención de salud mental de la S de Santiago de Tona también está dispuesta para este tema de salud mental cómo ha sido recibir este tipo de ayudas también para la comunidad cómo ha sido ese servicio a la misma bueno nuestra línea atendida por personal de salud se ha ha tenido más llamadas a partir del confinamiento de la emergencia sanitaria estamos dispuestos a este a esta ayuda que es como una especie de escucha de primera mano que tenemos hoy la población de Tunja para que sea utilizada de la mejor manera entonces llamado a que a que hagan uso de estas herramientas que dispone la alcaldía municipal para todos nosotros salud mental y la propia el llamado también a que sigamos vinculándonos de esta manera positiva que dentro de nuestros hogares y con nuestras familias hagamos grupos similares a los que estamos viendo en este momento en las imágenes disfrutemos y les saquemos provecho a todas estas herramientas que dispone el gobierno local nuestro bienestar vale doctor bueno esta línea y bueno el tema de salud mental es muy importante en nuestra ciudadanía ya muchas personas han reportado a través de redes sociales que se encuentran tristes que necesitan ayuda también de personal pues capacitado recuérdenos cuáles son esas líneas de atención en temas de salud mental que la S Santiago de Tunja ha dispuesto para la comunidad y que también recordar que bueno sí el tema de depresión el tema de ansiedad muchas veces es tabú y muchas veces nos da pena pues reconocer que estamos pasando por una situación así como también incentivar a nuestra familia a nuestros amigos a que llamen a estas líneas a que se comuniquen y a que reciban una atención pues profesional con todo este tema y podamos llegar pues a un fin que sea muy agradable que sea muy bueno que es la solución o la solución a este o mecanismos estrategias para llegar a una salud mental adecuada cuáles son esas líneas de atención y cuál es la invitación para que utilicemos las mismas y dejemos un poco el miedo de hablar de tema de salud mental bueno no es no solamente las líneas de atención a salud mental sino las de atención en temas de citas y controles y laboratorios están dispuestas en nuestras páginas y nuestras redes sociales y pueden ser consultadas obviamente no las tengo en este momento no tengo no están en mi memoria que son líneas celulares pero pueden ser consultadas en nuestras páginas y pues a partir de este medio y de esta oportunidad que nos has dado para dar con los importantes programas el llamado a que se consulten y sean utilizadas de la mejor manera vale doctor bueno nosotros vemos también a través de las imágenes la participación de varios funcionarios de la S Santiago de Tunja y queremos hablar un poco también ya tanto la parte de salud mental como el beneficio que los funcionarios vienen llevando a las comunidades como también lo que se ha dispuesto para los mismos funcionarios en función de su salud es decir cómo se ha dotado y cómo es el tema de bioseguridad para cada uno de los funcionarios de la S Santiago de Tunja que continúan sus labores en el centro médico que continúan acompañando la comunidad cómo han sido esas estrategias de bioseguridad en pro de los funcionarios bueno inicialmente y con el arranque de la emergencia tuvimos varios frentes primero aperturamos en compañía de la alcaldía municipal de Tunja la atención en el hospital nuevo ya tenemos urgencias 24 horas y tenemos hospitalización para digamos inicialmente para pacientes sintomáticos que no hemos tenido casos de importancia o de para la atención estamos atendiendo todo tipo de emergencias otro tipo de frente fue que utilizamos todos los medios disponibles para teletrabajo para teleconsulta y llevamos a casi la mitad del personal a sus hogares a trabajar desde sus hogares algunos que tenían pendientes para digamos disminuir así la exposición al riesgo de todos nuestros empleados en ese lapso de tiempo aprovechamos para adquirir todos los elementos de protección personal y recordemos que nosotros fuimos una de las instituciones pioneras a nivel nacional en la dotación de elementos de protección personal a todos sus empleados fuimos los primeros en tener cabina y hemos sido muy responsables con esto desde el inicio eso nos ha permitido que tengamos un menor riesgo hemos tenido casos sospechosos al interior de uno de estos empleados pero ninguno ha sido positivo afortunadamente entonces lo propio hemos hecho digamos que después de que se ha manejado la emergencia vamos a arrancar nuevamente con nuestros programas y estos programas como lo ves son estadios personal de salud que va a la comunidad también hemos arrancado ya con una parte de consulta presencial con todos los medios de bioseguridad y elementos de bioseguridad disponibles para el caso y también arrancamos ya con temas atención odontológica también bajo las más estrictas medidas de bioseguridad todo en consonancia a las políticas de arranque reactivación económica que ha determinado el gobierno nacional y el gobierno local entonces para decirles que pues que estamos estamos cuidados nuevamente en la atención ambulatoria y que hemos nos hemos vinculado desde el inicio a la atención de la emergencia sanitaria a través de la reactivación de nuestro hospital llegar a la comunidad y darle también esa parte de seguridad de que primero nuestro personal médico se encuentra con todas las medidas de bioseguridad que se encuentran también protegidos pues la salud de nuestro personal médico a nivel país pues nos ha preocupado enormemente en los últimos días donde varias personas de este ámbito en este sector pues se han visto contagiadas o también se han presentado varios fallecimientos de personas del ámbito de salud médicos enfermeros auxiliares de enfermería la S. Santiago de Tunja bueno también ha dispuesto tanto de ese mecanismo de seguridad de los protocolos de utilizar pues sus caretas utilizar el tapabocas utilizar todo su elemento de protección de bioseguridad en pro de la comunidad y también de sus mismos funcionarios pero también han dispuesto el tema de pruebas rápidas como es ese tema porque si generan muchas dudas el tema de pruebas rápidas en la S. Santiago como la ciudadanía podría acceder a las mismas y cómo se viene trabajando este tema bueno también mencionar que en este aspecto fuimos pioneros fuimos la primera empresa social del estado en iniciar un estudio de validación de las pruebas rápidas en el país este estudio ha sido culminado la semana será culminado la semana que viene y los resultados pues serán dados a conocer por ahora digamos que en avances parciales tenemos que las pruebas rápidas servirían o servirían como instrumento para la confirmación de los pacientes negativos entonces digamos que hay varias cosas que tenemos que clarificar en la comunidad la primera es que el gol estándar o sea la prueba la prueba que se utiliza para diagnósticos la PCR es la que se toma con aspirado nasofaríneo o con hisopado y las muestras están siendo procesadas a nivel central por el Instituto Nacional de Salud y por otros 20 y algo de laboratorios que han sido validados a nivel nacional esta prueba se demora entre 3 a 7 días dependiendo de la digamos de la densidad de pruebas que se tomen esta prueba detecta la presencia del virus esta prueba va al virus exactamente va al microorganismo las pruebas rápidas detectan no el virus sino el antígeno en el paciente o sea la respuesta inmunitaria en el paciente por eso su efectividad se ve reducida entre el día 0 de la infección y el día 7 o día 7 a 10 porque la respuesta inmunológica se puede se podría detectar después del día 7 por eso también no son utilizadas como diagnóstico inicial sino como controles en este momento tenemos adquirimos mil pruebas tenemos la posibilidad de adquirir más en la medida en que se necesite el comportamiento de la emergencia pues no ha dado lugar a nuevas adquisiciones porque hemos tenido muy pocos casos gracias a Dios y gracias a todas las acciones que se han tomado a nivel local y gubernamental de parte de nuestro alcalde entonces si seguimos así pues vamos a ir solicitando en la medida que se vayan requiriendo las hemos hecho ya desde hace más o menos un mes hemos practicado cerca de 650 pruebas recuerden que el el tamizaje al personal de Servitunja y al personal de Amigoniano y al personal del ancianato que fueron tres focos de infección fueron hechos con las pruebas rápidas dispuestas por la S que nos permitieron decir que personal estaba negativo o sea estaba libre del virus y podía reincorporarse al trabajo en el tema de Servitunja por ejemplo entonces es una tal útil obviamente como cada o sea hasta el PCR que es el gol estándar de detalles de falla entonces en eso la gente encuentra controversias y como no es muy fácil de entender el tema pues se hacen afirmaciones que no corresponden pero son cualquier cosa cualquier instrumento que tengamos patóstico de este tipo de virus es útil en cualquiera de los casos y no puede ser descartado entonces son pruebas que están disponibles que están siendo consumidas por las diferentes EPS que están arrancando esta fase porque la primera fase fue fase de estudio y validación que es la que estamos terminando entonces pues decirles y que cualquier otra cosa que tengamos a bien disponer para los tunjanos lo vamos a hacer y lo vamos a adquirir porque lo que queremos es en últimas proteger la ley de nosotros y nuestras familias vale doctor entonces dentro de estas circunstancias de las pruebas rápidas se deja claro también que funciona si para dar un resultado pues negativo de quien no tiene virus se va a conocer también ese resultado pero muchas de las preguntas de la ciudadanía es bueno yo quizá he estado dentro de las excepciones he continuado con mis labores de trabajo no he tenido una cuarentena digamos que muy extensa quisiera realizarme una prueba de COVID sino una prueba de estas rápidas ¿cómo puedo acceder a las mismas? ¿debo asistir a la S Santiago de Tunja mencionar que pues no he estado dentro de la cuarentena que he tenido las excepciones y he continuado elaborando o es directamente con las EPS ¿cómo haría la ciudadanía? digamos que inicialmente lo están manejando las EPS yo como lo veo esto depende mucho de políticas del orden gubernamental no tanto no tanto de salud sino del orden gubernamental como lo veo es que serían una herramienta muy útil en el tema de la relación porque nos permitirían decir que personas que han estado expuestas por un tiempo prolongado no tienen el virus y pueden reincorporarse al trabajo entonces podrían hacerse desde dos frentes o desde el frente empresarial organizacional de quienes quieren volver a reactivar su actividad y quisieran saber cuáles de sus empleados están dispuestos para hacerlo o están libres del virus para hacerlo podrían hacerlo a través de esta herramienta o las EPS que lo hagan la medición personas expuestas y quieran mirar cuáles gobiernan del virus lo pueden hacer otro frente que yo creo que debería adoptarse inclusive a nivel nacional es que los controles de los positivos se comprueba rápidas que son que son digamos en el tiempo mucho mejor que las PCR que digamos una vez el virus va desapareciendo el organismo se va volviendo mucho menos sensibles y podrían dar lecturas equívocas entonces inicialmente yo creería que se puede hacer para dar respuesta a tu pregunta a través de la EPS es una prueba que vale la mitad de la anterior de la prueba PCR o podría ser de la empresa que quiera reactivar sus actividades bueno ya teniendo más claro este tema pues podemos dar también un parte a la comunidad que a través de las EPS pueden realizar estas pruebas pues para las personas que han estado que han estado dentro de las excepciones y desean también pues conocer este estado de salud doctor muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro magazine Boyacá despierta por darnos a conocer lo que viene desarrollando la EPS Santiago de Tunja en pro de la salud mental y también la bioseguridad de sus funcionales muchísimas gracias a ti por la invitación y por el espacio y estamos dispuestos a visitar unas instalaciones que veas las actividades que hemos venido realizando no solamente con el PIC sino temas de prestación de servicios de salud y con el nuestro hospital que pues está arrancando y requiere el apoyo de todos nosotros como ciudadanía exactamente bueno todos nosotros también como ciudadanía haciendo estos apoyos para las diferentes personas que viven en nuestras comunidades el tema de salud mental es muy importante y sigue también para que nosotros lo tengamos muy en cuenta recordarles a usted la línea de atención a nivel departamental si ustedes se encuentran en otros municipios distantes a Tunja ustedes pueden comunicarse a la línea 106 de manera gratuita para todo el tema de salud mental y si ustedes o algún familiar o algún amigo también presenta temas de ansiedad depresión estrés por este tema del elemento preventivo obligatorio por lo que ha sucedido también en sus vertientes secundarias pues se pueden comunicar de manera gratuita a esta línea y allí ser atendidos por profesionales en salud mental recordemos que la salud mental es un compromiso realmente de todos y hay que dejar también un lado un poco el miedo de hablar acerca de la depresión hablar acerca de los problemas hablar un poco también acerca de eso que venimos presentando en nuestros ámbitos mentales y debemos también compartirlo para que tengamos y recibamos la atención adecuada de profesionales por eso también los invitamos a que ustedes se comuniquen con la línea de atención de la línea de salud mental 106 para todo nuestro departamento de Boyacá y que bueno también estén comunicándose con profesionales de salud con un médico amigo con un médico de confianza para hablar este tema de salud mental tratarlo en nuestros niños jóvenes adolescentes en nuestros adultos o adultos mayores que también se han visto afectados por todo este tema del aislamiento de las medidas o de las personas que han perdido sus empleos entonces la invitación a hablar de tema de salud mental a dejar el miedo de los mismos dejar el tabú y poder recibir la atención adecuada de profesionales nosotros los invitamos a este también los invitamos a que hagan un pequeño lavado de manos cada 30 minutos recuerden entre más tiempo entre durar este lavado de manos entre 20 a 40 segundos ahí con jaboncito muy cuidado para evitar la propagación del COVID-19 los invitamos a ustedes a que vayan a hacerse un lavado de manos y no se despeguen porque hoy en nuestra sección de desarrollo sostenible vamos a hablar un poco acerca de la educación de cómo también como nosotros de comunidad podemos apoyar a nuestros estudiantes y podemos también apoyar sus procesos de formación vamos a ganarnos la vida si estás autorizado para salir a trabajar usa tapabocas póntelo siempre con las manos limpias tomándolo de las tiras usar tapabocas evita la expansión del virus yo me cuido tú te cuidas así vamos a ganarnos la vida es hora del correcto lavado de manos en tele santiago el COVID-19 lo combatimos todos muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura crecemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús Tunja hoy tiene más que nunca sus tesoros escondidos esta pandemia nos recuerda que la belleza de nuestra ciudad está en las personas que llenan de vida sus frías calles Tele Santiago te invita a continuar en tu hogar eres un tesoro que no queremos perder quédate en casa perdón a las víctimas y no cualquier perdón un perdón sentido que hoy me nace el corazón les ofrezco reconocer hoy ante ustedes que sus familiares no eran combatientes ni delincuentes que me dedicaré a restablecer su buen nombre y honra tal y como ustedes lo han solicitado nos acercamos a las víctimas haciendo una reflexión profunda sobre los hechos de la guerra para pedir perdón por los errores cometidos reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad colectiva por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica te perdiste de algún programa de TeleSantiago tranquilo puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook TeleSantiago Tunja y YouTube como Canal TeleSantiago también encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android en TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra 8 y 42 de la mañana regresamos a nuestro magazín Boyacá despierta hoy con martes de desarrollo sostenible más adelante vamos a hablar un poco acerca de la educación en tiempos de pandemia por eso iniciamos con nuestra sección de desarrollo sostenible para hablar un poco acerca de este tema de educación en tiempos de pandemia recibimos a la profesora Lisette Rocío Rojas comunicadora social de la Universidad de Boyacá a quien también damos la bienvenida a nuestro magazín Boyacá despierta y profe cuéntanos acerca de este tema de la educación en tiempos de pandemia como nosotros podemos ver este panorama muy buenos días a todas las personas que se conectan a este programa y mil gracias a TeleSantiago nuevamente por esta grata invitación en cuanto a la primera pregunta bueno la educación a raíz de la pandemia se ha visto como todos sabemos realmente afectada esencialmente porque la mayoría de instituciones de educación básica secundaria y universitaria no tenían los recursos necesarios para migrar a la virtualidad lo que desencadenó en que muchas de ellas se vieran obligadas a parar sus actividades de manera indefinida generando pues un retraso en el calendario académico además otros espacios de la academia espacios culturales que enriquecen pues los procesos de formación como congresos como simposios seminarios y demás encuentros pues sabemos que tuvieron que ser aplazados algunos incluso pues hasta el próximo año y ni hablar pues de la falta que le hace al proceso educativo pues el poder acudir a las bibliotecas a los teatros museos a horas de cuentería adicional a esto también pues sabemos que por el cierre de las fronteras que muchos países han realizado a nivel internacional e interno los procesos de intercambio que enriquecían las experiencias educativas de los estudiantes pues han parado y en ese sentido pues también se ha detenido todas las dinámicas de intercambio cultural bueno realmente así sabemos que a través de bueno por el motivo de no asistir a las diferentes aulas ya sea en educación básica secundaria o superior pues si realmente se ha visto afectado el intercambio cultural se ha visto también afectada un poco la formación de los estudiantes por no tener los elementos necesarios para continuar su formación por eso la brecha tecnológica y la brecha de internet de conectividad pues se ha visto muy marcada en varios territorios donde estudiantes pues no cuenta con el servicio de internet no cuenta con un aparato electrónico para poder recibir sus clases y por lo tanto muchos han visto frenado ese proceso de formación estudiantes de básica primaria estudiantes de secundaria de las diferentes universidades también se han visto afectadas pero dentro de este tema de la educación en tiempos de pandemia pues hay aspectos positivos y aspectos negativos hay que ver y conocer también un poco como aparte de los aspectos negativos también han llegado pues aspectos positivos en el tema de formación y bueno profe coméntanos acerca de eso lo positivo y negativo de la forma de la educación en estos momentos en el departamento como sabemos la población estudiantil en las principales ciudades del departamento es bastante por ende esta situación ha sido un gran reto para todas las instituciones de educación tanto básica secundaria y por supuesto la educación universitaria yo considero que el principal impacto negativo ha sido que muchas de estas instituciones no tenían en ese momento las herramientas necesarias para brindar sus servicios a todos los educandos de una manera digital lo que evidentemente las obligó a detenerse y esperar pues que el gobierno nacional autorice para volver a la presencialidad lo cual desestimula de una u otra manera la economía que estos procesos estudiantiles promueven en cada una de las ciudades por el otro lado considero que el impacto positivo ha sido la resiliencia que ha mostrado por parte de todas las instituciones que si bien en su momento pues no estaban preparadas para esta situación han buscado de alguna manera la forma de responder con sus actividades educativas haciendo entregas de kits escolares clases por vía telefónica clases por whatsapp dejando en evidencia que una de las principales características que pues la pandemia nos ha dejado es pues que debemos adaptarnos al cambio y a los nuevos roles de la educación que como nosotros sabemos pues y con esta situación se orienta a los procesos de la educación virtual bueno profe también bueno en esos aspectos positivos y negativos hay muchos primero poder llevar a la virtualidad de la educación que quizá muchos no se han acoplado todavía que quizá muchos pues se les ha dificultado pues este tema de pasarnos al momento digital por lo que ya habíamos mencionado la brecha tecnológica y la brecha de conectividad pero bueno que se propone para impulsar la educación en este tiempo hay algunos trabajos proyectos iniciativas o estrategias para poder impulsar la educación tanto de educación básica secundaria como educación de las diferentes instituciones de educación superior si bien se reconoce que no todas las familias tienen acceso a las herramientas tecnológicas como un computador una tablet un celular los medios de comunicación en esta situación se han convertido en una herramienta esencial que garantiza el acceso a la educación en ese sentido desde la carrera de comunicación social de la universidad de Boyacá pues se han venido desarrollando procesos educomunicativos que se venían realizando en diferentes comunidades estudiantiles y que hoy pues retoman su nivel de importancia como otrora pasaba con los programas emitidos recordemos por Radio Zutatenza en cabeza del padre Joaquín Salcedo que por más de 50 años permitió que poblaciones lejanas pues tuvieran la posibilidad de acceder a programas educativos y culturales de manera permanente y por supuesto de manera significativa ejemplos encontramos varios a lo largo del país en departamentos como Casanare Boyacá Cundinamarca en Casanare por ejemplo tenemos el caso del municipio de Ato Corozal donde se aprovecha la red de la emisora Capibana Estéreo en un espacio en donde de 7 a 9 de la mañana pues se imparten las lecciones del colegio Luis Hernández Vargas y adicionalmente por ejemplo en Boyacá a través pues de la red de emisoras comunitarias del departamento que ha permitido que la educación llegue a zonas rurales con más de 51 mil estudiantes sin cobertura a internet en ese sentido entendemos que la programación de radio llega a espacios o a lugares donde la señal de internet pues no alcanza a llegar bueno estas estrategias también lo pueden hacer los estudiantes directamente de áreas como lo es comunicación social como lo es también otras áreas de pues áreas sociales lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas los medios de comunicación desde tiempos anteriores a la pandemia pues realmente se han sido un mecanismo para la educación el profesor se mencionaba el tema de radio sotatensa que bueno ha sido como ese ejemplo a seguir en diferentes lugares y municipios de nuestro país y es la educación a través de las emisoras comunitarias nosotros tuvimos y nosotros en nuestro departamento tuvimos también esa posibilidad de educar a nuestros campesinos a través de la radio y en este momento muchos estudiantes continúan educándose a través de la radio a través de las redes sociales a través de las plataformas digitales y es un mecanismo también para que los procesos de formación no se trunquen y no queden ahí varados sino que continúen obviamente pues no es lo mismo una clase presencial o una clase virtual no es lo mismo el conocimiento pues quizá no se imparte de la misma manera no se resuelven las mismas inquietudes de la misma forma pero si es un mecanismo como nosotros podemos aliviar o solventar de una u otra manera la educación en este momento así como los estudiantes han participado o los estudiantes han ayudado con este tema de las emisoras comunitarias generando también contenidos a redes o generando también plataformas para que los docentes las utilicen también la ciudadanía es un punto importante en este tema del fomento de la educación en el tiempo que se vive actualmente cómo la ciudadanía puede vincularse y cómo la ciudadanía puede participar para impulsar la educación en estos momentos hablar como ciudadanía pues es hablar desde el rol de estudiante de maestro de padre de familia y por supuesto como comunidad en general y es a partir de cada uno de estos roles que tenemos varias formas de trabajar mancomunadamente para sobrellevar esta situación como estudiantes bueno entender que las dinámicas cambiaron y que la educación virtual tiene grandes ventajas como la autonomía en el estudiante puesto que en la educación virtual sí o sí él es el que debe mostrar independencia en el desarrollo de sus actividades en los procesos de innovación la creatividad por supuesto en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ¿por qué estas tres? porque si bien pues los estudiantes actualmente se sienten nativos digitales a la hora de enfrentar este reto de la educación desde la virtualidad se bloquearon y se sintieron en su mayoría incapaces de desarrollar el reto en este punto es donde el rol del docente y en donde el rol del padre de familia cobra protagonismo en el sentido en que ambos tienen la responsabilidad de orientar a sus hijos y de acompañarlos en este proceso algunas veces tanto ustedes padres de familia como nosotros por supuesto los docentes nos sentimos incapaces ante los retos del mundo tecnológico y sencillamente a veces por miedo puede ser también por vergüenza por indiferencia no lo intentamos lo cual en palabras del profesor español lo cito aquí Víctor Salgado según esto está dejando a la generación autodenominada generación nativa digital los están cambiando y ahora los entendemos como huérfanos digitales porque son niños y adolescentes a los que les brindamos la puerta de un nuevo y atractivo pues mundo tecnológico lleno de muchísimas herramientas que se lanzan a explorar con una curiosidad innata de ellos del cual no solo no les contamos nada pues a veces nosotros no les decimos porque no sabemos sino que pues nos negamos a acompañarles porque sencillamente nos sentimos erróneamente más torpes e incompetentes que los mismos estudiantes entonces está la invitación para que desde el rol de padre de familia desde el rol de estudiante pues intentemos acompañar a nuestros hijos en este proceso hacia la educación y formación virtual bueno si realmente es una labor de todos los que incluyen y los que hacen parte de este ámbito educativo los padres de familia la comunidad en general la familia misma del estudiante el estudiante y los docentes dejar el miedo a las nuevas tecnologías y arriesgarnos también un poquito a lo que menciona la profesora no dejar a esos nativos tecnológicos como huérfanos tecnológicos y acompañarlos en esos procesos de formación que si muchas veces pues se dificulta todo este tema porque no conocemos las plataformas no sabemos manejar las redes sociales no sabemos manejar un aparato electrónico pero es momento también de que tanto los nativos digitales como nosotros pues nos vayamos vinculando y vayamos también fomentando la educación a través de estas plataformas y medios que nos posibilitan no truncar la educación en estos momentos sino continuar con esos procesos de formación pero bueno profe también cuéntanos o dale también un mensaje a nuestros televidentes acerca de la educación en estos momentos con respecto también al desarrollo sostenible el mensaje y a partir de los objetivos de desarrollo sostenible es que se puede finalmente garantizar una educación de calidad en tiempos de pandemia mediante diferentes maneras por ejemplo con la cobertura y garantizando por supuesto la cobertura a internet con la capacitación de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación utilizando también plataformas como Zoom plataformas como Classroom Meet Youtube Whatsapp adicional a ello participando en eventos académicos vía streaming haciendo uso de los cursos masivos que son abiertos académicos y además gratuitos que ofrecen las mejores universidades del mundo a través de plataformas como EDX Coursera Creana entre otras adicional a ello con la vinculación de los mismos estudiantes esto es importante en el proceso de realimentación de cada uno de sus procesos internos de formación con la innovación en el uso de los medios de comunicación como ya lo habíamos visto antes en procesos edocomunicativos en ese sentido pues la Universidad de Boyacá como parte de sus estrategias institucionales ha venido desarrollando programas para la creación de cursos de módulos virtuales y se ha vinculado pues a los estudiantes en la utilización y pertinencia pues de estos módulos y de estos cursos virtuales lo cual pues no nos ha permitido afortunadamente estar un paso adelante pues de la emergencia buscando no solamente cumplir nuestra misión sino por supuesto la misión de ser los mejores bueno estrategias también para que nosotros utilicemos los diferentes cursos las diferentes aplicaciones y seamos parte de esos cursos gratuitos muchas veces que las universidades dan a conocer para que nosotros continuemos con esos procesos de formación participar de manera vía streaming en las conferencias procesos académicos que son gratuitos en las diferentes plataformas como Zoom Skype o diferentes plataformas que se han habilitado para los mismos y que ustedes pueden conocerlos y encontrar este tipo de ofertas académicas a través de streaming en las páginas oficiales de las diferentes universidades si ustedes están interesados en conocer un curso de la Universidad de La Sabana de la Universidad Javeriana ustedes ingresan a esas páginas y allí van a ver un espacio académico virtual para que ustedes se vayan profundizando también en temas de su interés o conozcan otros temas también entonces impulsar la educación en estos tiempos de pandemia también hacen parte de esas estrategias que podemos utilizar para utilizar y para manejar el tiempo libre de una mejor manera para darle un segundo uso también para estar profesionando y también profundizando en esos temas de educación temas que no hemos completado pues también podemos completar nuestro proceso de formación a través de estas plataformas pues profe muchísimas gracias y bueno también nosotros recordamos a que ustedes se unan este próximo julio 4 de julio a celebrar el día internacional de vida silvestre y también el próximo 7 de julio al día de la conservación del suelo son dos días muy importantes de nuestros ecosistemas días importantes para cuidar nuestro medio ambiente así también ustedes pues invitadísimos a que el día de mañana se unan con nuestra sección de justicia que estará a cargo del consultorio jurídico de la Juan de Castellanos mientras tanto también ya se viene haciendo ahorita para recordarles ese pico y cédula de las diferentes ciudades de nuestro departamento de Boyacá recordarles que la ciudad de Tunja tiene pico y cédula de 7 de la mañana a 8 de la mañana en el día de hoy las cédulas pares 2, 4, 6, 8 y 0 recordarles también que el toque de queda inicia a partir de las 9 de la noche para el municipio de Duitama el día de hoy se mantiene el pico y cédula con la primera jornada de 7 a 12 del mediodía las cédulas terminadas en 0 y 1 y de 1 a 6 de la tarde las cédulas terminadas en 2 y 3 para el municipio de Sogamos en el día de hoy las cédulas terminadas en 8 y 9 en Zamacá hasta el día de hoy se maneja el pico y cédula de 7 de la mañana a 3 de la tarde las cédulas terminadas en 3 y 4 a partir del día de mañana hay una modificación en su pico y cédula que ustedes deben estar muy pendientes también de Tele Santiago para conocer ese pico y cédula en Chiquinquirá también hay modificación de su horario a partir del día de hoy se maneja el pico y cédula de 7 de la mañana a 7 de la noche las cédulas terminadas en 0, 1 y 2 para el municipio de Guateque en el día de hoy las cédulas terminadas en 2 y 3 en el municipio de Tuta las cédulas terminadas en 3 y 4 Villa de Leiva mantiene de 8 de la mañana a 4 de la tarde las cédulas que terminan en 3 y 4 en el municipio de Paipa en su primera jornada de 7 a 1 de la tarde las cédulas terminadas en 4 y 5 y de 1 a 6 de la tarde las cédulas terminadas en 6 y 7 para el municipio de Tibanaquín también modifica su pico y cédula las cédulas terminadas en 5, 6, 7, 8 y 9 Garagoa se mantiene de 8 de la mañana las cédulas terminadas en 9, 0 y 1 y el municipio de Toca de 6 de la mañana a 2 de la tarde las cédulas terminadas en 2 y 3 la invitación es que ustedes también salgan con sus elementos de bioseguridad con su tapabocas utilizándolo en nariz y boca y con su documento de identidad mañana no se despeguen porque a partir de las 7 de la mañana nuevamente Magasín Boyacá despierta y hoy la invitación es que ustedes se conecten a las 11 de la mañana con la Santa Eucaristía desde aquí desde nuestro canal Tele Santiago a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado y haberse unido también a nuestro Magasín Boyacá despierta a seguir nuestra señal en vivo a través de redes sociales página web y televisión nos vemos mañana a las 7 de la mañana chao chao